Música Majestuosa serranía de cantar es infinito Que expresa cual sinfonía, modulación en sus gritos El canto de la chicharra, la cosecha nunca ya El canazo de Urupa agua se tendrá que rebosar El canazo de Urupa agua se tendrá que rebosar Bella serranía, su canto es amor Es grande alegría, su sombra es poplor Como un peco, entre copas de blancura No se exhibe su hermosura y su verdor Y el contrapunto de sus pájaros canto Especa drama de colores, canto de amor Y el contrapunto de sus pájaros canto Especa drama de colores, canto de amor Música Que yo canto matinal, vino de hermosa armonía Ese chuchube sin par, que transmite su alegría El canto de charachero, de la mujer montañera Del jagua y al tinajero, le dan son a su cadera Del jagua y al tinajero, le dan son a su cadera Bella serranía, su canto es amor Es grande alegría, su sombra es poplor Como un creco, entre copas de blancura No se exhibe su hermosura y su verdor Y el contrapunto de sus pájaros canto Especa drama de colores, canto de amor Y el contrapunto de sus pájaros canto Especa drama de colores, canto de amor Y el contrapunto de sus pájaros canto Especa drama de colores, canto de amor Y el contrapunto de sus pájaros canto Especa drama de colores, canto de amor